Pues muy contenta, muy feliz y muy ilusionada. Ya llevo aquí casi diez años y poder estar hasta el año 2017 en el club para mí es una felicidad enorme. Pues me siento muy valorada por el club, siento esa ilusión, que me transmiten esa ilusión hacia mí y la verdad que con eso no puedo más que estar agradecida y muy contenta y muchas ganas de estos años que vienen. Por supuesto, siempre tenemos esa ambición, ya nos conocen que tenemos esa ambición y esa garra para ganar títulos y este año no va a ser menos que queremos ir a por todos.